Neville, Agent Lennox, ¿tienes copi? No le va a responder a su jefecito. Ahora que saben que no estoy en el apartamento, están tratando de ubicarme y... contestar y seguir con esta farsa no sirve de nada. Yo no voy a aguantar la culpa si su hijo crece sin su papá. Me tengo que entregar. Los Secretos de Lucía. Viernes a las 10 de la noche. Por Benevisión Plus. ¡Gracias!